Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Desde aquí en el canal de Rosa Dijerico, hoy vamos a hacer la predicción de los oráculos para el Sino de Acuario. Vamos a ver los amigos de Acuario que quieren decir las cartas del oráculo para ti en esta semanita o en estos días, a ver qué energías tienen para ti, en todos los aspectos, ya lo sabéis. Deciros que muchas gracias por estar aquí, como siempre, os invito a suscribiros, a dar la campanita, a compartir el vídeo, en fin, lo que queráis, como siempre. Hay que tener esperanza porque viene un cambio y no solo es solo, vienen muchos cambios también porque ahora está transmutando el Sino de Acuario, que lo tengo que decir, en el planeta de Venus. Entonces estás, pues bueno, de relaciones de hablar, de concretar, de arreglar, de pasar por una transformación, por hacer algo interior tuyo también, algo que tiene que cambiar dentro de ti, ¿vale? que te está costando, pero lo tienes que entender, pero eres una persona que eres muy fija, como tu signo, que eres fijo y eres de aire y te está costando un poco esa energía, pero hay algo en el ambiente que te va a hacer cambiar también y realmente transmutar una sensación a otra. Vamos a ver los mensajes del oráculo para ti, Acuario. La carta del consultante nos habla de que te preguntas muchas cosas al cabo del día, Acuario. Te preguntas, esto seguiré arreglando, tengo que tener confianza en esto, me puedo fiar de esta persona, me puedo fiar de este camino, te estás preguntando muchas cosas. Ahora mismo tienes la cabeza un poco embolicada, como se suele decir. Nos habla de desconectar también, nos habla de concretar con todas estas preguntas que te haces, de concretar con alguien que no tenga que ver con esa preocupación o con esa idea que tú tienes en proyecto. Siempre tienes que comunicarte con alguien que no tenga que ver nada con lo que estás viviendo o con la energía que estás viviendo también. Nos habla un fin de semana, a lo mejor para algunos placientes, para otros no, ¿no? Pero nos habla de, aunque sea a distancia, pero de conectarte con gente positiva y que tengan otro punto de vista de vida y de lecciones diferente a la tuya, ¿vale? Porque me da la sensación que hay mucha gente que incluso a veces, por no estar a mal contigo, te ríe un poco la gracia. Y eso no son personas que te puedan ir bien a tu vida, Acuario. Tú necesitas un punto de vista diferente para tomar un camino diferente también a lo que estás pasando. También es una energía que también nos habla de que, a lo mejor dentro del trabajo, Acuario, estás con una energía de gente que no quiere ir más allá o simplemente no quiere tu energía, por lo que te decía antes, de reír la gracia o darte la razón como a los locos o como a los tontos, pero en realidad no hay un aprecio o no hay un apego de lucha, ¿no? Porque también no hay compromiso por estas personas. Entonces, tu lucha, tu compromiso tiene que entrar dentro de ti para que luego tú puedas ejercer tus beneficios como persona dentro del trabajo, dentro de tu vida y dentro de tus cosas. Ser un poco más tuyo y no darte tanto a los demás, ¿vale? Eso te lo he dicho en varias situaciones y vuelve a salir otra vez, ¿vale? Pero no lo puedes evitar porque eres altruista y eres como eres, pero yo te lo tengo que decir porque así sale. Nos habla de chimorreo, nos habla de habladurías, nos habla de que hay gente que habla a tus espaldas, Acuario, cuando tú no estás presente. ¿Qué quiere decir esto? Pues son personas que te vuelvan a decir lo mismo, que me vuelvan a decir la misma energía, que tú te proyectas en cosas muy serias, en cosas muy honradas, mucho de lucha, y hay mucha gente que te dice sí, sí, y sí, siempre la triste, o sea, pero luego a tus espaldas te ven como efémera, te ven como un ser como muy angelical y quizás incluso te quieren dar consejos de sabios en el sentido de que son personas que pueden ser muy buenas para ti, lo que pasa que tú estás en una energía como de dual, en el sentido de siempre estás en las nubes, esto son proyecciones de cosas quiméricas o algo así, ¿no? O sea, para que tú me entiendas, son personas que no tienen tu misma energía y no se van a poner a tu misma energía porque te ven como, te sienten como inferior para ellos, no sé, por a lo mejor porque tienes una edad diferente o porque tienes un carácter muy abierto o porque se te ve muy juvenil, entonces te ven con esa energía, por eso proyectatete sobre todo en lo tuyo e ir más a lo tuyo y te diría lo mismo que le he dicho a Scorpio y le he dicho a Cáncer, estar esta semana un poquito más reservados con vosotros mismos, no darle tanto cuerda al pregonero de lo que vais a hacer, de lo que no vais a hacer, hacer las cosas por vosotros mismos, porque así las personas también se llevarán sorpresas, porque si tú te abres mucho a muchas conversaciones, a mucho que sepan de ti, estas personas ya tienen tu talón de Aquiles, ya saben cómo jugar contigo, en muchas emociones, Acuario que sabéis que luego os quedáis con la boca abierta cuando os sorprenden las personas, ¿vale? Pensamiento, ahí la cabeza, la cabeza, la cabeza de Acuario va a 100, no, a 1000, no, a 3000, a 3000. ¿Qué es aire? Nunca mejor dicho. ¿Y qué es? Pues son muchas ideas que se tienen que ver, simplemente es pararse y concretarse en lo que se quiere hacer, pero una, no 100, una, Acuario, una. Porque sabes qué pasa, que te pones a proyectarte, quieres llegar a tantos sitios y hacer tantas cosas, que al final no hacen nada. Y no te sientes bien a lo largo del día, a lo largo de la semana, no te sientes bien contigo mismo. Te da la sensación que has hecho mucho, pero no hacen nada. Y es porque no te concretas en una sensación, en un trabajo, en una misión, en algo que te llene de paz, sobre todo, ¿vale? Que te llene de paz. Todo lo que venga a ti con nervios y que te venga con personas que no te dan buen aura, por decirlo así, son proyectos que no van a salir porque no están marcados con buenas pausas, con buenos momentos de vida, con buena energía. Y la última carta, Acuario, como consejo de oráculo, es la casa, el campo. Es que cuando te sientas herido o herida, vuelve a tu casa, vuelve a tu hogar, vuelve con los tuyos porque son tu verdad, en ese sentido, ¿vale? Vuelve con los tuyos que son tu verdad. Son tu más y tu menos, pero son tu verdad. Quizás a lo mejor le estás dando, o le das mucha confianza, o le das mucho cariño, o proyectas a alguien un pedestal que a lo mejor no se merece. Por eso tienes que volver de vez en cuando a tu casa, a tus raíces, a tu ser, para que sepas un poco, hacer un poco de contemplar y hacer un poco balanza. Porque sí, porque, Acuario, esta semana vas a estar mucho de balanza. Si realmente, pues tienes que hacer una balanza, tienes que hacer una tría en muchos aspectos de tu vida. Por eso, sin tomar iniciativas impulsivas y tampoco cuando estás de mal humor, ¿vale? Pero sí que tienes que hacer una balanza. Esto es lo que dirían los oráculos para ti, para el signo de Acuario. Muchísimas gracias, Acuario. Te mando un besito muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.